Hola, como pudieron ver, unas malas noticias hoy día con una fractura que me detectaron en el pie izquierdo, en el segundo metatarso. Una pena, esto significa que tendré que perder mi primera carrera del campeonato de ILMS en la categoría LMP2 la próxima semana. Y tendré que hacer algunas semanas de reposo con una bota, muletas, hasta que el pie se recupere. No sabemos exactamente cuándo estará bien. También está en peligro la carrera de Imola al momento, que es en dos semanas. Así que nada, por ahora tengo que hacer mi recuperación. Estoy muy frustrado y triste con esta noticia, obviamente. Pero bueno, es un reto más. Nada que no he pasado ya y he logrado salir adelante de cosas peores. Así que estamos ahí. Muchas gracias a todos por su apoyo y espero estar pronto de vuelta en la pista.